5 errores que muy probablemente estés cometiendo si estás estudiando Derecho. Te quiero decir que no necesariamente los estás cometiendo o alguno de ellos, sino que es muy probable y son los que he detectado que los estudiantes cometen a la hora de empezar a estudiar, inclusive ya con la carrera avanzada. El primero de ellos es creer que todo está en los libros. Efectivamente, no todo está en los libros ni en las leyes. Muchos me han preguntado por Instagram o por YouTube recomendaciones bibliográficas para todo. Y pues lamento decepcionarlos y decirles que no todo está en los libros ni en las leyes. Y esto se debe a dos razones. Imagínate, para escribir un libro necesitas investigar, redactar, revisar, editar, necesitas publicar y necesitas desde luego que llegue a tus manos. Y luego digieres esa información y la procesas. Imagínate todo el tiempo que pasó. Y segundo, no todo mundo escribe ni en México ni en el mundo. Por esa razón es muy importante que tú entiendas que no todo está en los libros. Tú te preguntarás, bueno, entonces ¿a qué puedo recurrir yo? Puedes recurrir a otros colegas, abogados, que te enseñen empíricamente, que te enseñen de forma verbal, por ejemplo. Puedes recurrir a sentencias. Puedes recurrir a jurisprudencias, a los precedentes jurisdiccionales. Puedes recurrir a podcast, puedes recurrir a conferencias inclusive. Con esto te quiero decir que no todo el conocimiento está en los libros. No cometas la torpeza de creer que todo lo que vas a estudiar está en los libros. Porque esto no funciona así. El derecho va mucho más rápido que la creación literaria. Esto yo no sé si sea bueno o sea malo, pero sí te quiero decir que así funciona. Y nunca va a cambiar desde luego. O al menos es muy complicado que cambie. Entonces, primer error, no creas que todo está en los libros ni tampoco en la ley. El error número dos que podrías estar cometiendo es el sectarismo universitario. Yo soy mejor abogado porque estudié en tal universidad o en tal escuela. Los de tal universidad son mejores que esta otra universidad. Esta universidad tiene más prestigio que esta otra. O esta otra son mejores abogados que en la de enfrente. Esto, olvídate de ello. Esto es producto de los complejos que tienen las personas. Acuérdate tú que el estudiar una carrera es un binomio entre la universidad, es cierto. Pero también es cierto que con el alumno es un binomio totalmente inseparable. Entonces, cuando tú te enfrentes a la realidad laboral con un caso, con un cliente, con un empleo, con un jefe, con otros abogados, con otros profesionistas de otras carreras, es cuando se te baja el ego y cuando terminas de comprender que el buen abogado no es necesariamente el egresado de una universidad en específico o de otra. Acuérdate que la realidad es la única que te va a bajar el ego como estudiante de derecho. Y yo creo que también de otras carreras, ¿no? Pero sí te quiero decir que olvídate de ese tipo de prácticas. Nunca subestimes a nadie y nunca sobrevalores ninguna universidad porque en esta vida no hay absolutos. El error número tres que podrías estar cometiendo si es que tú estudias derecho es olvidarte del descanso. Efectivamente, si tú no descansas como estudiante, si tú no descansas la mente de todo lo que estás estudiando, pues estás cometiendo un error muy grave. Si tú crees que estudiar como loquito, libros, estar leyendo, subrayando, metiéndote los artículos, ¿no? De memoria, casi, casi. Y tú crees que eso te va a hacer bien, estás en un grave error, en un error muy grave. Porque no solamente tu cliente no te va a decir, oiga, licenciado, ¿qué opinas de tal asunto que tengo, no? Oiga, y no puede ver la ley. Se la tiene que saber de memoria, ¿eh? Eso nunca ocurre. Entonces, ¿cómo vas a descansar tu mente? ¿La vas a descansar leyendo de otras cosas, por ejemplo? De historia, de superación, de cualquier cosa que a ti te agrade, hazlo. Si tienes algún talento artístico, hazlo. Si tú practicas algún deporte, hazlo también. No caigas en el error de tener 24-7 el derecho en tu mente, porque esto te va a saturar y va a hacer que no aprendas correctamente. Ve a conferencias, ve a ferias de libro, ve a bibliotecas, ve a librerías, por ejemplo. Haz todo ese tipo de actividades que van a ayudarte a dispersar tu mente. El error número 4 que podrías estar cometiendo si estudias derecho es preocuparte demasiado por tu edad. Me han escrito hasta el cansancio, oye, es que tengo 54 años, ¿vale la pena o no estudiar derecho? Eso, ¿por qué me lo preguntan a mí? ¿Cómo voy a responder yo respecto de la realidad de otra persona? Y dad me han dicho, oye, tengo 40, 35, tengo 30 años, ¿no? La realidad es que yo no estoy como para responder ese tipo de preguntas porque sería meterme en la vida personal de alguien más y prejuzgar sobre la vida personal y aspiracional de alguien más. Entonces, tú lo único que tienes que hacer es preguntarte mejor, ¿cuánto estás dispuesto a invertir en tiempo, dinero y esfuerzo en tu carrera? Eso te va a dar la respuesta. Olvídate de tu edad. Obviamente que en la práctica esto trae ventajas y trae desventajas. Desde luego que sí, pero no te preguntes si tu edad influye o no. O si ya estoy muy viejo para estudiar derecho o si estoy muy joven. Olvídate de eso. Pregúntate únicamente si estás dispuesto a invertir tiempo, dinero y esfuerzo en esta carrera de derecho. Y el último error, error número 5 que puedes estar cometiendo si estudias derecho es lo que les he comentado en muchos videos. Si tú crees que ser abogado es estar repartiendo tarjetas en juzgados, si tú estudias derecho con la concepción de que vas a terminar subiendo y bajando escaleras como loco en los tribunales o acompañando a desayunar al actuario o que tienes que estar en las fiscalías todo el tiempo trayendo documentos y sacando copias, estás en un gravísimo error. Si tú estudias eso, déjame decirte que te estás preparando para ser un gestor caro, en realidad. Porque además un abogado postulante de cierto prestigio, de cierta altura, ya no va a ese tipo de cosas. Los postulantes ya se dedican a otro tipo de cuestiones más sustanciales, menos de forma. Y desde luego, ¿qué mandan al pasante? Y muchos lo hicimos. No quiere decir que esté mal. El error consiste en creer que eso es ser abogado. Yo he visto muchos estudiantes, por ejemplo, que se sacan selfies en los tribunales o andan diciendo que litigando andan y todo ese tipo de cuestiones. Está bien, háganlo. Para todo hay ciclos en la vida. Pero eso no es ser abogado. Ser abogado es algo mucho más complejo y algo mucho más elaborado, que implica y tiene que ver con la prevención y con la resolución de problemas. No estarse sacando fotos en tribunales, ni sacar copias, ni estar llenando machotes de escritos. Así es que, bueno, estos son cinco errores que podrías estar cometiendo si es que tú estás estudiando Derecho. Y por último, te voy a dar un pilón, un adicional. Y es algo que tiene que ver con el punto cinco que acabo de tocar hace unos momentos. Evita los machotes. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo te vas a dar cuenta si un abogado es bueno o si es malo? Si es competente o si es incompetente. Porque un abogado incompetente es aquel que llena machotes para todo. El abogado de notaría que llena machotes para todo, hasta para dar un aviso al archivo de notarías, es un incompetente. El abogado postulante que para toda demanda, para todo recurso, necesita un machote y no trabaja sin su machote, es un incompetente. Aquel abogado corporativo que sin machotes no hace contratos de compraventa, de inmuebles, de casa habitación, por ejemplo, de arrendamiento, de mutuo, de compraventa de acciones, asambleas de accionistas, sin su machote, es un incompetente. Así es que, bueno, tú ya sabes, evita estos seis errores comunes porque a todos nos pasó. Muchos teníamos concepciones equivocadas de lo que es la carrera. Y bueno, pues nos estamos viendo en una nueva transmisión. Gracias.